Todavía no se precisa la cantidad de personas afectadas por un derrumbe ocurrido en una mina artesanal de Río San Juan. Según versiones extraoficiales, el hecho se deriva de la constante lluvia que ha caído en la zona. En un video aficionado que se divulgó en redes sociales, se muestran los momentos de angustia que vivían los habitantes de la comunidad Esperanza Nº 2 en el municipio de San Carlos. ¡Aquí está Israel! 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 Allá no hay peligro carnal, ya se asentó aquel. Allá no hay peligro viejo. Allá se está viniendo. ¡Veníste hombre! ¡Veníste Adam! ¡Veníste hombre! ¡Aquí está Israel! ¡Sáquen la bestia, cielo! ¡Sáquemos la bestia! ¡Sáquemos la bestia! ¡Miren! Las autoridades del gobierno también reportaron el incidente, que se dice ocurrió poco antes del mediodía. Según la vocera del estado, al sitio acudieron equipos de socorro para ayudar al rescate de los mineros. Hasta el cierre de nuestra edición se reportaba una persona sobreviviente del hecho, que logró salir por su propia cuenta de la mina, según el diario La Prensa. Recientemente se registró otro hecho similar en la zona de la Reserva del Macizo de Peñas Blancas, ubicada en Matagalpa. Este hecho dejó al menos 10 fallecidos. Marcos Medina, Noticias 12.